Hasta el momento no se ha inscrito ningún candidato para participar en el debate que se propuso. La fecha límite es para el 24, sin embargo, si ningún aspirante se apunta, no se llevará a cabo. Así lo manifestó el consejero presidente del IECRO en solidaridad, Darwin Gilberto Maldonado. Explicó que es de suma importancia que se haga un debate entre los aspirantes, pues es una plataforma importante para que den a conocer sus propuestas. Sin embargo, hasta el momento ningún candidato o de sus representantes se ha aproximado a este órgano regulador. Se propone que se inscriban si es que quieren hacer algún debate entre ellos, entonces hasta ahorita no han hecho ninguna solicitud para hacer el debate. Tienen que acercarse aquí, hacer su... Sí, exacto, aquí se lo solicitan y ya se programa. ¿La fecha límite es para el 24? Sí. Si después del 24, digamos, no se presenta a nadie, no hay debate. No, exacto, o sea, se vence el término para que se inscriban. Por otra parte, lanzó el llamado a toda la población a que hagan uso de su derecho democrático para elegir a quién serán las próximas autoridades. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.